Que rico, que rico, el pinche, el negro de la salsa, tú sabes, con misterioso el bárbaro del ritmo, pa' Colombia y el mundo entero, official Freemans. Caíste en la trampa, ra-pa-pam-pam, ra-pa-pa-pa-pam-pam-pam, a mí me gusta como la nena combina, me la presentó el parcero y el rimina, me dijo dale mi chiquita tremenda atrevida, y me dijo el bichi esa es una menina, si las más golpas son las más finas, si como jamina cocinas, mami tú me lo vienes. Caíste en la trampa, caíste en la trampa, caíste en la trampa. Pa' bailar a nadie le ruego yo, pa' gozar a nadie le ruego yo, pa' tomar a nadie le ruego yo, y entonces, ¿qué vamos a hacer con vos? Pa' bailar a nadie le ruego yo, pa' gozar a nadie le ruego yo, pa' tomar a nadie le ruego yo, y entonces, ¿qué vamos a hacer con vos? Caíste en la trampa, caíste en la trampa, caíste en la trampa, caíste en la trampa, caíste en la trampa. Johan Cruy, Camilo Mancilla, Yesia Ponsa, Cuadrado, Jerry Mina, mucho sabor. Chile Ecuador y Perú, Brasil, Panamá y Venezuela, Cuba Puerto Rico y España, mi Colombia y el mundo entero. Chile Ecuador y Perú, Brasil, Panamá y Venezuela, Tú es Puerto Rico y España Y Colombia y el mundo entero Presente El pichi El negro de la salsa Pa' que te lo goce Tú, tú sabes Produce 2233 Estudios Hueso de Colombia ¡Huepa! Una bravura Oye, Pichi Esto es misterioso El bárbaro del ritmo Tu mato Salsa Choke Dímelo, Javi Oye, Memo Salsa Choke Tú, tranquilo Memo DJ